¿Qué es la iniciativa de los Intendentes del Interior? Se está pensando en que sean ejecutadas directamente por las Intendencias, por los gobiernos departamentales. Todavía esa planificación está a diseño, porque como dijimos, ahora va a ser una política que inicialmente iba a ser departamental, ahora va a pasar a ser nacional. Y bueno, como te comentaba recién, va a necesitar todo un ajuste a nivel del Poder Ejecutivo para que eso pueda ser plasmado luego por los gobiernos departamentales. ¿Esos fondos van a salir del fondo coronavirus o lo va a plantear el Poder Ejecutivo o va a ser particular de cada Intendencia? Bueno, en principio la idea es que se financie con parte de esos recursos, atendiendo que el empleo es el primer problema que tenemos hoy, sobre todo en Paisandú y también en el resto del país. Es uno de los principales problemas conjuntamente con el sanitario. La pandemia ha pegado duro en ese sector, sabemos los números también que hay de desempleo. Y bueno, lo que se busca es inyectar esos recursos a través de un programa que permita generar empleo a través de esa inversión que, como bien comentabas tú, tiene una financiación en principio que parte del fondo COVID. ¡Gracias!